¿No? Nos ama el Señor. Por eso estaba el Señor dándonos esta palabra tan hermosa, ¿no? Porque Él se dio para hacernos morar allá arriba, para nosotros. Esto es una antesala, no más, mi hermano, ¿no? Donde, como decía esta alabanza, tenemos que dejar que el Señor nos lave, que nos lave Él, ¿no? Para poder estar ante su presencia como Él quiere el día que Él venga por nuestras vidas. Puede ser mañana, Él tiene el día para cada uno. Así que, bueno, este año vamos a... Dice la palabra aquí el honda, aquí el le honda. De cierta manera el servicio que a veces nadie quiere hacer porque no tiene tiempo o no les da, o no más, porque la verdad que el Señor tiene utensilios para todos en su casa. Amén. Para todos, uno son machos, machos para hacer cositas con sus manos, para la casa de oración. O no tienen esa gracia para ordenar, para hacer diferentes cosas en la casa del Señor. Pero aquí ahora vamos a darle un pequeño obsequio a mi hermana, mi hermana Mónica. Amén, así es, Señor. Amén. Así que el Señor me la bendiga mucho, mi hermana. Y muy agradecido, una parte de toda la iglesia. Amén. Así es, Señor. Que usted colabore, el Señor es bueno. Amén. Así que su servicio es muy importante. Amén. Así es, Señor. Gloria a Dios. Así es, Señor. Bendito Dios. Hermana Mónica. Déjame un aplauso. Amén. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. A la mujer y a la patilla y a la pierna y a la iglesia. Amén. Así que el Señor me la bendiga, mi hermana. Amén. Bueno. Bendito Dios. Así que así como a nuestra hermana el Señor le da esa área, que el Señor la haga uno, ¿no? Amén. A la iglesia, por ella, por caer en todas las cositas que el Señor le hizo hacer, ¿no? Para cada uno. Es una cosa muy linda de ella para las ajenas a nosotros, ¿no es cierto? Que el Señor los bendiga. Amén. Y la bendiga de grandes maneras. Amén. Amén. Que han sido también durante este año un pedestal, un pilar en la iglesia, ¿no? Ayúdenos, Señor. En la oración, firme en la oración. Ayúdenos, Señor. Le decíamos, vamos a orar, amén, mi hermana. Vamos a trabajar, vamos a trabajar. Aunque todos decían que estábamos locos porque andábamos ahí, pero ¿sabes qué? Señor, era con nosotros. Amén. Y donde estuvimos, el Señor nos sacaba en victoria, ¿no? Gloria a Dios. Y ya está uno de los que fuimos a ver con el Señor. Todos recuerdan al hermano Sergio, el hermano que nos llevaba a los bautizos. Amén. Así es. Ya está con el Señor. Amén. En plena pandemia, el Señor se lo llevó. Así es. Así que ahí estuvimos también, ¿no? Y miran ustedes como lloraba y alababa y bendecía el nombre del Señor en su camita. Así es, Señor. Pero ellos se le corrían sus lágrimas por su cara y alababan al Señor. Así que el Señor siempre tiene a lo suyo para ir en poder necesitado. Amén. ¿Ah? Porque su mano poderosa y fuerte siempre está, ya que muchas personas son a sus hijos. Amén. Amén. Que el Señor bendiga todo lo que se ha hecho durante este año. ¿No? Sea mucho, sea poco. Pero yo sé que el Señor ha sido con nosotros. Y Él tendrá el próximo año, si el Señor permite, porque el Señor no nos permite decir, mañana, ¿no? Ese día le pertenece a Él. Amén. Así es, Señor. Hasta hoy nos ha ayudado el Señor. Amén. Amén. Nadie puede decir, me ha faltado. Nadie puede decir, yo no he tenido. ¿No? Porque el Señor, acordémonos que Él dijo, debe usar hasta los cuerpos, mi hermano. Amén. 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 Y así ha sido, ¿no? El Señor ha tocado todos los corazones, las piedras, todo. Pero el Señor ha bendecido su cuerpo, la truena María lo ha sustentado. Así que esas son las promesas verdaderas del Señor para todos sus hijos. Así que, yo me acordaba el otro día, decía, en Chile, ¿cómo está, no? Amén. Luchando de dos panos. Así es. Así, pero el Señor me hizo leer los primeros libros Génesis. Y ahí el Señor me dio la paz, ¿sabes? También me, 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 en mi, en mi, en mi, en mi, en mi espíritu, ¿ya? Me viene un poco de temor. Entonces, yo dije, Señor, ¿qué vamos a hacer ahora? Con todas estas cosas. Pero ocía la palabra y el Señor me habló. Amén. Y yo.